Música Los Hinchas de la Conservación es un programa que está a cargo de jóvenes estudiantes de diferentes tipos de carrera que estén relacionadas al cuidado del medio ambiente. El programa Hinchas de la Conservación tiene diversos talleres, entre ellos el taller de clau, el taller de percusión, manualidades, el taller de cuentacuentos y el taller de títeres. En el programa de Hinchas no solamente pude formar un grupo sino también conocer a una familia porque aquí todos somos amigos y juntos siempre tenemos un mismo objetivo que es el de conservar y de transmitir el mensaje. Somos toda una familia, toda una comunidad que llevamos la educación del medio ambiente hacia los demás, tanto niños como grandes y hasta personas un poco más adultas a lo que es la conciencia del medio ambiente. Ser un hincha de la conservación es transmitir el mensaje a todas las personas que podamos encontrarnos en el camino y contagiarles ese entusiasmo de querer cuidar no solamente a la naturaleza sino también a todos nosotros para que en un futuro las otras generaciones que vengan puedan también disfrutar de todo lo natural que podemos tener. ¡Yo soy hincha de la conservación!